Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, soy Pilsen y bueno, siempre hemos deseado, siempre hemos querido tener un juego como Crusader King 3, donde las batallas, bueno, se peleasen como en Modern Blade y por fin hemos conseguido esto gracias a un mod, las imágenes que estáis viendo son gracias a este mod Crusader Blade, que ya está en su etapa inicial jugable. En el futuro habrá muchísimo más contenido respecto a este mod, pero bueno, a día de hoy ya se puede jugar, bueno, realmente desde hace bastante tiempo, pero no he podido cubrirlo hasta el día de hoy, lleva como en torno a un mes siendo jugable y bueno, esto es lo que os vais a encontrar cuando os descarguéis el mod, os dejaré un enlace por supuesto en el comentario fijado y bueno, simplemente tenéis que poner, aquí tenéis que encontrar vuestra carpeta de Crusader King 3 y vuestra carpeta de Bannerlord y seleccionar los ejecutables de cada juego. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, vais a vuestro disco duro, Steam, Steam Apps, Common, en este caso estamos buscando Modern Blade 2 Bannerlord y vais a la carpeta BIN. En la carpeta BIN es donde vais a encontrar cada juego. Exactamente igual en Crusader King 3, Steam Apps, Common, Crusader King 3, en este caso carpeta BIN y aquí tenéis el ejecutable y lo seleccionáis. El lenguaje creo que va a ser el lenguaje del mod, yo lo he puesto en inglés por si acaso, pero supongo que en español debe funcionar perfectamente. Bueno, estas son las versiones que tenéis que tener de Bannerlord y de Crusader King 3, aseguraos que tenéis esta versión para que funcione bien y no haya crasheos ni nada por estilo. Este es el máximo de soldados que vais a tener en batalla, lo podéis configurar hasta 1000, ¿vale? Y bueno, aquí podéis configurar la posibilidad de morir, ¿vale? Desde un nada hasta un 100%, ¿vale? Las tropas, ¿vale? Esto es realmente si van todas las tropas que caen en el campo de batalla en Bannerlord, van a caer en la campaña de Crusader King 3 o si simplemente, bueno, pues en este caso un 40% moriría y un 60% pues huiría o solo quedaría herido, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es mi suposición. Bueno, teniendo todo esto ya bien configurado, lo único que tenéis que darle es a Play. Y poco a poco os saldrá el launcher de los dos juegos. Le dais a Ejecutar. A mí me aparece primero el de Bannerlord y bueno, ahora se va a quedar de una forma muy curiosa. Bueno, así se quedará Bannerlord y aparecerá una pantalla de carga, bueno, el launcher mejor dicho, de Crusader King 3 y lo iniciáis. Por cierto, muy importante, según he leído, poner Bannerlord en modo ventana, si no recuerdo mal, o pantalla sin bordes, en fin. Bueno, vamos a poner a prueba el mod. Vamos a nueva partida, vamos, venga, por ejemplo aquí. Y bueno, estamos en Irlanda, vamos a ver si tenemos algún Cassus Belly. Venga, sí que tenemos Cassus Belly, vamos a declarar la guerra. Declaramos la guerra, reclutamos las tropas y vamos a ver si de verdad este mod funciona o no. A mí me funcionó antes, o sea que me debería funcionar ahora. Bueno, reunimos las tropas, son 900 y bueno, hay 500 enemigas. O sea, vamos, digamos que a un 2 a 1, ¿no? En teoría somos superiores. Bueno, y vamos a ver si empieza esta batalla. Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer, veis que ha aparecido aquí un icono. Este icono no es de Crusader King 3, este icono es del mod de Crusader Blade. Y bueno, nos indica que podemos pelearla en Bannerlord, nada más y nada menos. Clicamos en el botón y se nos va a cargar. Bueno, una cosa muy chula es que, bueno, se nos carga más o menos con el uniforme de las tropas o con tropas parecidas culturalmente a donde estamos jugando. Es decir, bueno, esto es Irlanda, pues son tropas más bien occidentales, ¿no? Como veis por aquí, si estuviésemos peleando, pues yo qué sé, en Arabia, pues serían tropas de otro tipo. Serían más estilo, pues, Aserai, ¿no? O si estuviésemos en Mongolia, pues serían más Kuzahin. Bueno, el ejército es proporcional, ¿no? No sé los cálculos exactos, pero es proporcional... A como era en Crusader King 3, según veis la barra de arriba, nosotros éramos dos contra uno y eso más o menos se mantiene. Somos los rojos, el enemigo es el verde, que aparecerá tarde o temprano por ahí. Y bueno, muy importante, la habilidad militar de tu personaje es la que va a afectar directamente en la batalla, porque según mejor habilidad militar tenga tu personaje... Bueno, tu personaje o el general al mando, ¿no? Que yo creo que al final es el que acabas controlando. Pues, mejor equipamiento va a tener, ¿vale? Hay muchas cosas que todavía no conozco de este modo, hay muchas cosas que son un misterio para mí, pero quería enseñaroslos cuanto antes. Venga, vamos a ordenar la carga. Y bueno, vamos a ver al enemigo. La verdad es que, lo dicho, la idea me parece buenísima, es una pena... En el futuro, pues, añadirán muchísimas más cosas también, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero ya, a priori, me parece una idea... Brutal, loquísima. Y bueno, el terreno yo creo que puede afectar también, ¿no? Yo me imagino que si estamos aquí, si os dais cuenta, es en un sitio... Pues, verde, boscoso... No sé, pantanoso, como alguna zona de las Islas Británicas. Supongo que todo afectará, ¿no? O sea, la verdad es que es un trabajo increíble el de este modo. Y nunca había peleado en un pantano en... En Bannerlord. Y dala, chavales. Mira, ahí tenemos al enemigo. Vamos a ver cómo se resuelve esta batalla, para que veáis que una vez que se resuelve, digamos que... Nos lleva directamente otra vez al juego. Con el resultado oficial, ¿no? De la batalla. Y bueno, decidme en los comentarios qué os parece. A mí me parece una auténtica locura. Venga. Vamos al lío. Vamos a intentar aquí hacer daño... Ahora, ahora, ya se ha roto esa formación, ya podemos aprovechar. Mucha gente, ¿no? Mucha gente incluso se me laguea el ordenador un poco. Y bueno, ya hemos acabado la batalla y esto es lo que nos sale. El típico resumen, pero cuando le damos a hecho, nos sale otra vez esta pantalla de carga y nos traslada a Crusader King 3. Donde podemos ver que hemos ganado, podemos ver el resultado. Bueno, es una auténtica locura este mod. La verdad es que es un locurón. Puedes jugar tus propias batallas. Hombre, quizás no todas, pero bueno, esas batallas súper importantes. Pues, no sé, eso. Otro rollo, otro rollo. Esto luego lo mejorarán. Todavía hay un montón más, pero bueno. Ya es jugable, ya es jugable esto. En los asedios todavía no se puede participar, ¿vale? Pero bueno, en un futuro lo pondrán. Pondrán muchísimas más cosas. Era solo para que lo vierais en general. Es eso. Vamos a ver si podríamos tener otra batalla. Y con esto despedirnos. Pero que es una locura. Es una locura. La verdad es que... Y esto creo que lo está haciendo solo una persona. O sea, que... O empezó a hacerlo solo una persona. Y bueno, aquí aparece nuevo. Le volvemos a dar. Y se nos vuelve a cargar. Y bueno, ahora se nos ha cambiado en... Se nos ha cargado en un escenario diferente. Pero bueno, que también podría ser perfectamente Irlanda. Irlanda. Y mucho mejor, ¿no? Mucho más bonito este escenario que el otro pantanoso con bosques ahí. Pues bastante húmedo, siniestro. No lo sé. No me gusta demasiado esta pradera. Me gusta un poco más. Y nada, ya con esto me voy a despedir. Si tenéis cualquier duda. La podéis poner en los comentarios. Aunque últimamente es que no tengo tiempo para pasarme por todos los canales. Pero bueno. Si tenéis muchas ganas de jugar y mucha urgencia. Yo os lo recomiendo. Es que os paséis por el Discord oficial. Del mod donde os van a resolver las dudas. Muchísimo más rápido. Y muchísimo mejor. ¿Vale? Bueno, ahí vemos al enemigo. Ahí vemos al enemigo. En este caso. Pues creo que seguimos teniendo ventaja numérica. ¿No? En teoría. Pero bueno. Vamos a ver. Bueno. Me lanza el combate con mis hombres. Que nos vemos en el próximo vídeo. Disculpad que no estéis subiendo tanto. Porque estoy centrado ahora un poco en... Sobre todo en Age of Empires 4. Pero bueno. No os preocupéis. ¡Ojo! Me cago en ti. Que no... Que no abandonar este canal. Pues un gran saludo a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y bueno. Esta batalla ya se habría acabado. Y lo mismo. Tendría su reflejo totalmente... Igual, ¿no? Fiel a lo que ha sucedido en el mapa de campaña. Y a lo que ha sucedido en el mapa... Gracias.